Uh, 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 fin de semana, hasta la mañana Dime para cuándo, sube, sube, bajo, se está haciendo largo, largo, largo Dime para cuándo, se te acaba el tiempo, sáquese tal lento, lento, lento Y es que cuando hoy tú te desapareces, tienes el don apagarte y prenderme Y yo no estoy pa' tanta vuelta, dime para cuándo Es hora de darnos cuentas y va, si vamos a, o no va a pasar na Es hora de darnos cuentas y va, si tú quieres, uh, uh, o no quieres